La bienvenida a la doctora Beatriz de Majo. Muy buenos días, bienvenida a Primera Página. Buenos días María Gabriel, encantada de estar con ustedes y de colaborar con el programa. Además que me llama mucho la atención que haya un canal de televisión en Venezuela que se esté ocupando del tema chino, cuando en la realidad la cantidad, el resto de los canales se está ocupando más que todo del tema político. Así es doctora, quisiera su apreciación. ¿Qué está ocurriendo en China? ¿Qué es lo que está pasando con la economía de la nación asiática que la hemos venido viendo no solo en los últimos días, sino ya en los últimos meses en un proceso de recesión y de declive económico? Fíjate, no se trata ni de recesión ni de declive económico y es bien bueno que nos interesemos en conocer estos temas porque nos van a seguir afectando en todo lo que resta del año. La primera cosa que hay que decir es que lo que está sucediendo, lo que están llamando un viernes negro, un lunes negro, es simplemente la reacción de las bolsas mundiales frente al fenómeno de devaluación china. Pero vamos a explicar esto con un poquitico más de detalle de manera que la gente lo entienda porque la gente ni siquiera entiende cómo opera una bolsa. Lo que acaba de ocurrir no es que China está en un proceso de ir para atrás en lo económico, simplemente China acaba de tomar una decisión muy importante la semana pasada que fue la de devaluar su moneda para cambiar el modelo económico de crecimiento que tenían hasta ahora. Como ustedes saben, o como casi todo el mundo debe saber, China tiene un tercio de la población mundial dentro de sus fronteras. Eso quiere decir que tienen dentro de sus fronteras 1.350 millones de personas. Cada vez que China hace un movimiento pequeño, claro que el mundo entero recibe un impacto importante. Y la semana pasada tomaron la decisión de no continuar con un sistema de crecimiento a través del cual China se crecía, China se mejoraba su economía como consecuencia de un mayor consumo de esas 1.350 millones de personas. Las estimulaban a consumir, ese es un país comunista. Al consumir más, lógicamente China importaba más cosas. ¿Qué sucede? Que la semana pasada tomaron la decisión de cambiar el modelo y ya no se van a basar en el consumo de los 1.350 millones de chinos, sino van a basar su crecimiento económico en más exportaciones y en menos importaciones. Es decir, van a comenzar a exportar más con la idea de comenzar a estimular muy seriamente a todas las industrias chinas. Bueno, eso ha traído como consecuencia que cuando China deja de importar, todos los países del mundo que exportan hacia China se sienten resentidos. Entre ellos Venezuela, porque como todo el mundo sabe, nosotros exportamos para China cantidades muy importantes de petróleo. Pero el resto de América Latina igual. Porque los colombianos exportan a China, los peruanos, los ecuatorianos, los argentinos. Brasil exporta una cantidad importantísima de todo aquello que consume China en materia de metales y desgraciadamente va a sufrir un gran impacto. Y lo mismo está ocurriendo con el mundo entero. Por eso las bolsas se están resintiendo. Y precisamente hoy leíamos en titulares de la prensa que Colombia hacía referencia a este descenso importantísimo en los últimos meses de lo que tenía que ver con las exportaciones. Y analistas también han asegurado, tal y como usted lo indica, que más bien China lo que ha venido creciendo sería alrededor del 7% más que Estados Unidos y cuatro veces más que Europa. Ahora, Venezuela. Venezuela tiene un importante comercio bilateral, acuerdos, financiamiento por parte de China. ¿Cómo afectaría esto directamente a nuestro país? Bueno, lo que va a suceder de aquí para adelante es que China va a comenzar a importar muchísimo menos de todos los países. Al importar muchísimo menos de otros países va a importar también menos combustible, es decir, menos petróleo de Venezuela. Venezuela quizás no es de los países más afectados. Claro, nosotros habíamos asumido con China un compromiso largo y grande en los años pasados dentro del gobierno revolucionario, de acuerdo con el cual nosotros le entregábamos petróleo a China para pagar financiamientos que los chinos nos habían dado. Si China decide ahora, en este momento, modificar esa política es algo que no sabemos todavía. Pero lo que sí es cierto es que China, de ahora en adelante, va a comenzar a importar menos petróleo venezolano. Les decía que Venezuela no es de los más afectados porque hay países como Brasil y países como Argentina que sí se ven seriamente impactados como consecuencia del hecho de que China va a importar mucho menos de ellos. Y el otro impacto que vamos a tener en toda América Latina y Venezuela también en particular es el hecho de que los chinos al querer exportar más van a exportar masivamente a todos los países del mundo. Nos vamos a llenar de productos chinos todavía más. Ahora bien, a finales del mes de julio de este año, China renovó con Venezuela el contrato, el subsidio, el crédito por 5 mil millones de dólares. Esto a propósito de un acuerdo de 10 mil millones de dólares, tal y como había sido firmado por ambos gobiernos. Los créditos que tiene Venezuela o China con Venezuela, acuerdos bilaterales, se verán afectados por este proceso de cambio en la nación asiática con respecto a su economía o esto ya por haber sido firmado pues no tendrá ningún tipo de afectación. Bueno, lo que pasa es que lo que Venezuela firma con China no es una cosa que es transparente para nosotros los venezolanos, ni siquiera para las que somos analistas de los fenómenos binacionales chinos-venezolanos. No lo sabemos. Nunca en la vida hemos visto que los textos de esos acuerdos se hayan publicado. Entonces, como consecuencia de eso, uno lo único que puede hacer es especular sobre qué está ocurriendo en esa materia. Pero lo que sí es claro es que los chinos, cuando ellos hacen un acuerdo de financiamiento, es decir, cuando le entregan a algún país dinero, lo hacen a cambio del compromiso del país que tiene el dinero chino de utilizar ese dinero para comprar más productos chinos. Es una cosa como natural. Yo te voy a dar mucho dinero a ti no para que tú lo gastes en lo que tú quieras o para que simplemente lo apliques a programas de desarrollo o a programas sociales en Venezuela. Lo vas a aplicar principalmente en comprarme productos a mí. ¿Qué es lo que eso va a significar? Que en la medida en que Venezuela tengo dinero, porque Venezuela es la otra cara de la moneda, nos vamos a comenzar a llenar enormemente de productos chinos y hay que decir que los productos chinos que nosotros hemos estado adquiriendo en Venezuela no son precisamente los de mayor calidad. Ahora, ya para finalizar, por cuestión de tiempo, se nos acaba la oportunidad acá, pero no quisiera dejar de preguntarle ya por una mirada global sobre la situación en Asia. ¿Qué estaremos viendo? Ya en el día de hoy han estabilizado un poco más las bolsas asiáticas y por ende también las del mundo. ¿Cómo estaremos viendo? ¿Qué estaremos viendo en las próximas semanas, en los próximos meses con respecto a la economía asiática con estos cambios que usted nos ha explicado y además repercusiones en América Latina? No podemos hablar de la economía asiática en general, estamos hablando específicamente de la economía china porque hay muchos otros países de bastante calibre. ¿Qué es lo que vamos a ver en el futuro? Vamos a ver una desaceleración de la economía mundial en general. Cuando uno tiene dentro de su frontera un tercio de la población mundial y la tiene que atender, cualquier medida que uno tome, en este caso es una medida importantísima, va a afectar al mundo entero, a unos en más medida y a otros en menor medida, pero sin duda que el mundo entero va a desacelerarse. Bueno, de hecho, ya estamos viendo que los precios de las materias primas básicas y de los productos básicos están bajando como consecuencia de que China no los va a demandar. Si China decide, yo no voy a comprar más hierro en el exterior, lógicamente el precio de ese hierro va a bajar porque la demanda china es muy grande, al contraerse hace que el precio baja. Así que vamos a ver a los precios de todos los productos bajar de todas las materias primas, entre ellos la de petróleo también. Desafortunadamente para nuestro gobierno porque va a tener poquito dinero para poder acometer todos sus planes de desarrollo. Así es, sin duda algo a lo que habrá que hacerle seguimiento. Seguro más adelante nos estaremos volviendo a contactar para ir viendo cómo se va desarrollando la situación de mercados financiera, económica en el mundo.